Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar esta demo de este videojuego que se llama Duel On Board, es un videojuego desarrollado por la empresa Rebel Rabbit una desarrolladora de origen peruano amigos míos y pues que nos dice Steam sobre este videojuego, dice que es un juego competitivo multijugador local de 1 vs 1 donde piratas pelean por la preciosa cerveza mientras navegan por los peligros de alta mar al igual que los juegos antiguos puedes jugar con tu amigo en el mismo teclado ok, este videojuego pues salió ya hace dos años, salió el 4 de marzo del 2021 es un juego pues que está en Steam, no sé si está para otras plataformas pero pues vamos a probarlo, la demo por supuesto que sí ok, listo, pues hay un modo que se llama entrenamiento, vamos primero antes de jugar a ver, ¿qué se puede hacer? entrenamiento, a ver, ¿qué es lo que se puede hacer? es un juego muy bonito porque es pixel art bienvenido a tu entrenamiento, mi trabajo aquí es asegurarme de que tengas lo necesario para poder sobrevivir en alta mar hay que conseguirte un compañero de entrenamiento para esto, ok, ¿quién va a ser? tú, el que está trapeando el piso, ven aquí comencemos con una simple prueba física haz un doble salto, ok bueno, con A salto y si hago A, pues doble salto bien, esta es la mejor forma de lo que esperaba es hora de empezar, veamos primero unos trucos básicos saltar te permitirá esquivar rápidamente las balas que van hacia ti ok, de razón que se llama dual on board lo abordo hay que practicarlo, esquiva algunas balas, a ver uy, qué bien, soy un crack impresionante, hay que pasar a la siguiente lección ahora es tiempo de disparar hay que practicarlo aprieta el gatillo y dispara tres veces ok, tres disparos muy buenos disparos siempre presta atención a cuántas balas te quedan ok listo, escudo para desviar balas ah, el escudo tiene un tiempo nomás de aparición puedes hacerlo mejor hay que intentarlo de nuevo o sea, no puedo dejar el escudo quieto totalmente sino hay que sacarlo unos segundos antes de que la bala llegue no se puede antes bien calculadora de pasar a la siguiente lección préstale atención al conserje ok, qué es eso usar el dash te permite alejarte del borde y acercarte al centro del barco hay que practicarlo una vez que tu barra libre esté llena usa el dash A con Y bien, usar el dash también te permite esquivar balas ten en cuenta eso ok parece que te estás acostumbrando ahora es el momento de la verdad podrás derrotar al conseje en un duelo déjame explicar las reglas hay dos maneras de ganar un duelo usa el dash para llegar a la apreciada cerveza o disparale al otro pirata hasta botarlo del barco dice que los controles se mostrarán en las velas por si se te olvidan ahora, peleen uy, son muchos controles no no uy, no lo saqué lo saqué lo saqué ah, me dan tres vidas la cantidad de loros que tenga a mi lado uy, otra otra ronda uy, no uy, no lo saqué punto, ganaste la partida ahora estás listo para salir del puerto y pelear en altamar solo recuerda que no todos tus oponentes tendrán un balde en la cabeza ok ah, efectivamente en el juego se puede jugar uno o dos jugadores obviamente en el mismo teclado ah, y puedo acariciar el perrito con Y jaja me voy a fijar ok, un jugador bueno, está el combate a muerte ya lo conocemos como funciona, ¿no? bueno, el combate a muerte ya sabemos como funciona entonces ahora quiero jugar este modo de juego que se llama penales fácil, mediano, difícil, ¿no? pues fácil para ver como es a ver, este cómo funciona bienvenidos al modo penales de fútbol te enfrentarás a tu oponente a una serie de cinco rondas cada uno dispara la pelota hacia la meta o desvíala para evitar que entre en tu meta tendrás saltos infinitos en caso de empate se activará la muerte súbita buena suerte a ver cómo funciona eso ah, ya entendí ah, es disparar y meter el gol gol ah, entonces cómo se desvían ah, verdad asumo que con el gol uy, pero me va a ganar este tipo porque nooo me gano me... revancha a ver vamos, vamos vamos por qué vuela Volazo Ay no, no se lo puedo detener Claro, en el siguiente turno Me toca Samir, ya entendí Ahora en el siguiente turno Le toca a él y yo soy el que va a tapar Vamos a llamar a rodar penales Por fin Colazo Ah, lo detuve, que bien Ahora tengo que meter este para hacer la muerte subida Ay no Gloria al palo Muy de malas Bueno, pues vamos al menú Pues bueno amigos, eso es todo Este es Duel On Board Obviamente hay dos modos de juego más Que no podemos jugar porque este es un modo demo Pero pues el juego está en Steam Se puede comprar, es un juego ya del 2021 Muy divertido para jugar Pues con amigos, con la pareja Videojuego de más latinoamericano Peruano para ser más específicos Y si no estoy mal, la desarrolladora de este juego Está ahorita en desarrollo de otro juego También muy interesante Así que mis mejores éxitos Mis mejores deseos Para que les vaya muy bien En el desarrollo de los juegos que vengan A partir de ahora Amigos míos, eso es todo Y entonces espero que les haya gustado No olviden darle like, comentar, suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!